y le voy a decir así porque los dos son grandes promesas como siempre para estar en los mejores lugares y por supuesto que se unirán al resto de la delegación de marcha atlética de Guatemala que es la más grande en el contingente nacional que ha viajado hacia los Juegos Olímpicos de Tokio así que Erick Barrondo, Mirna Ortiz salieron la madrugada de este día gracias a las imágenes de mi compañero José Alberto Andrino que estuvo presente desde tempranas horas viendo la salida de los atletas guatemaltecos con rumbo a las justas olímpicas